Beijing ha retirado su adhesión al principio de una sola China. La parte continental seguirá oponiéndose a los actos de las fuerzas separatistas a favor de la independencia de Taiwán. Ese fue el mensaje difundido en una conferencia de prensa organizada por la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China. El consenso de 1992 refleja la adhesión al principio de una sola China. Es la base inquebrantable de unas relaciones sólidas a través del estrecho. Las fuerzas separatistas a favor de la independencia de Taiwán plantean la mayor amenaza a la paz y estabilidad a través del estrecho. Están perjudicando los intereses fundamentales de los residentes de ambos lados. Nadie ni ninguna fuerza puede parar el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho. El futuro de Taiwán reside en la reunificación y debe ser decidido por todo el pueblo chino.